En redes sociales se dio a conocer un video de un asalto ocurrido en Avenida de las Torres, Delegación Miguel Hidalgo, a un costado de la vocacional número 4. A pesar de la lluvia, se observa a un grupo de jóvenes corriendo entre los autos, tratando de aprovechar el tráfico que se genera en la zona. Se acercan a un vehículo y el conductor acelera. Los delincuentes al parecer amagan a los conductores con un arma de fuego. Se desconoce si hay denuncias por estos hechos. La Secretaría de Seguridad Capitalina informó que policías del sector Plateros ya reforzó la seguridad con apoyo de cámaras de seguridad. Cae hombre que atropelló a una persona en Iztapalapa. La policía capitalina también logró la captura de un hombre que presuntamente atropelló a una persona que perdió la vida en la delegación Iztapalapa. El accidente ocurrió en el entronque de la calzada ermita Iztapalapa y el eje 6 Sur, Colonia Santa María Aztahuacán. El conductor del vehículo fue detenido y llevado a la agencia del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. Investigan el hallazgo de restos humanos en Tlatelolco. La Procuraduría General de Justicia Capitalina investiga el hallazgo de presuntas partes de dos cuerpos hallados en Avenida Insurgentes y Ricardo Flores Magón, Colonia Nonoalco-Tlatelolco de la delegación Cuauhtémoc. En el lugar se localizó también una manta con un mensaje en un puente vehicular. La Procuraduría inició una indagatoria por el delito de homicidio doloso. Captan en video riña entre policías y ladrones El pasado viernes, en la delegación Coyoacán, ocurrió una riña entre policías y presuntos ladrones dentro de una tienda de autoservicio en Anillo Periférico en la Colonia Jardines del Pedregal. Un video difundido en redes sociales captó el momento cuando un policía detiene a una mujer, quien presuntamente robó varios productos y los escondió entre su ropa. Minutos después, se observa como sus cómplices inician una pelea con los policías para evitar su detención. Finalmente, tras los forcejeos y golpes, los presuntos ladrones escaparon, con información de Foro TVJLR.